Ahora sí, ahora sí por fin llegó, ahora sí por fin podría hablar más calmadamente, sin necesidad del IPO tan supremamente absurdo que me hizo dar en el streaming. Ahora sí podemos hablar de GVT14 bien, sí señores, porque realmente el streaming fue algo decepcionante por solamente mostrarnos una cosa, no nos mostró una cosa sino esa, esa cosa. O sea, realmente GVT14 es supremamente absurdo, o sea, no tengo ni siquiera palabras como describir lo absurdo que puede llegar a ser realmente. Y es que esto se acaba ya, o sea, ya la era G posiblemente ya se va a la miércoles, porque para que nos muestran a Gise es realmente sorprendente. Pero empecemos con lo que de verdad nos importa, vamos a empezar hablando de la última expansión, de lo que posiblemente sea la última expansión de Vanguard G, sí señores. GVT14, Divine Dragon, Apocrypa, Apocrypa, el mundo caerá en silencio ante la destrucción de Gise. Sí señores, por fin se ha revelado el último, lo que parece ser el último set de G, que realmente, como se pueden dar cuenta en la imagen que están viendo en pantalla, a ver, sale el Zero Dragon de Darkzone. El Zero Dragon, y el más incognitivo, por decirlo así, el más, el como que el que nos deja como, con más aire, por decirlo así. El Legion of the Sanctuary, y obviamente, porque lo nombre último no significa que sea el peor, el dios de la destrucción Gise. Que esta vez nos han mostrado un arte mucho más de cerca, y realmente se ve mucho, pero mucho, pero exageradamente mucho más bastardo. Como se pueden dar cuenta, esta expansión en Japón, en Japón, creo que ya salió la fecha en inglés, y es el 9 de marzo en Japón. Y para los que jugamos café a Aria, saldría el 23 de febrero en Japón. Por lo tanto, en Aria estaría en un día, dos días después, posiblemente algo, por decirlo así. Contiene los siguientes eipiantes clanes. Royal Paladin, Shadow Paladin, Genesis, Nubatama, Dark Regulars, y Giazza Chronicles. Sí, señores. Obviamente, no podemos dejar afuera que posiblemente sea uno de los clanes más importantes de esta expansión. Cry Elemental. ¿Y por qué digo que posiblemente sea uno de los más importantes? Porque, teóricamente, y mi teoría es la siguiente, Giazza va a ser Cry Elemental. Tiene toda la pinta, tiene toda la pinta de ser un Star Vader, la verdad, viéndolo bien. Tiene una pinta absurda de ser un Star Vader, pero yo creo que va a ser Cry Elemental. Porque, a ver, si se sacaron un dragón por cada nación, son seis naciones, son seis dragones, uno por cada nación. ¿Por qué no sacan un dios de la destrucción? Dice Cry Elemental que lo puede utilizar todo mundo. Puede llegar a ser posible, es mi suposición. No estoy diciendo que sea verdad, obviamente, es mi suposición. Y, obviamente, también se han confirmado los nombres de estos dragones. Ser of the Dragon of End... Eh, perdón, oh, sí, 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 Ser of the Dragon of End of... Star Wars, que es el Ser of the Dragon de la Dark Zone. Ser of the Dragon of Eventual Pole, última, que, obviamente, es el Ser of the Dragon de Unitex Actuary. Y, este, ya lo sabíamos, Dragon de Eity of Destruction 15. Sí, señores, realmente, eh... Esta alta expansión se viene muy absurda por muchas cosas. Primero, eh... Viene Royal Palain. Significa que... Le van a dar soporte a Brain. Y, realmente, se lo merecen. Porque Brain no sale, si no estoy mal, desde el inicio de este año. Sí, desde el inicio de este año. O sea, a ver, en Junio le dieron soporte a Blaster, que fue como lo más impiante. Y le dieron algunas cartitas a Brave. Ahí salió Hal Bouch y otra carta. Creo que son dos cartas, le dieron a Brain nomás. Por lo tanto, no han tenido algo supremamente hiper mega consistente. Y eso significa que veremos a Xion también en la recta final de esta serie. También le van a dar a Usuario... La Usuario. También le van a dar a Shadow Palain. Que realmente está suprema, pero supremamente genial. Porque posiblemente podremos llegar a ver a Ren con más Blasters. Y, oh, yo creería que sí. Obviamente vamos a ver a Kazuma con más Luar. Así que es realmente posible. Shadow Palain, eh... Genesis, Genesis, por favor. Genesis. Genesis, que aunque en Junio le dieron soporte junto con Nubatama, se lo merece. Se lo merece porque actualmente la versión Revelation es muy buena, pero contra Clanes Control es bastante feo. Y aparte, lo más importante, más que todo, que la versión Revelation es que vuelve Minerva exactamente después. O sea, lo curioso es que Minerva salió en BT14. Y ahora en GBT14 vuelve Minerva. O sea, precisamente en el mismo set de ambas temporadas. What the fucking shit, nigga. O sea, realmente, no sé si lo habrán hecho de propósito o de coincidencia. Pero realmente absurdo. Nubatama, 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 Nubatama. Sí, señores, también Nubatama. No lo podemos dejar por fuera. Uno de los clanes que había sido supremamente olvidado. De los cuales se demoraban un año y medio, a veces hasta dos años, en darle soporte. Ahora tuvo soporte en Junio. Tuvo soporte en Septiembre. Y ahora va a tener soporte en Febrero. Cosa que realmente está genial. Y yo creo que este va a ser el último soporte de Nubatama. Y después lo van a volver a olvidar de nuevo. A menos, a menos, de que vuelva a aparecer la otra temporada con alguien importante. Pero lo dudo. Lo dudo. Realmente lo dudo. Pero bueno, igual, en lo personal estoy muy contento con Nubatama y Royal Palen. Que le han dado soporte. Dark y regular. Sí, señores. Nuestros amigos Super Hiper Mega Darks también volverán. Y... Y está bien. Está bien porque, a ver. Tani Reku los recibió junto con Genesis. Junto con Nubatama. Precisamente esos dos recibió soporte, obviamente, de la versión Shasharot. Y fue Amon. Amon creo que recibió. Sí, Amon. La versión Amon que recibió. Ahora posiblemente en esta versión vas a recibir soporte más. Shasharot, obviamente, es el principal. Y llegará el amo de ambos. Osgastil Senpai va a llegar a jodernos la pinche vida. Y aparte con su dragón incluido. Hablo del ser un dragón. Realmente va a estar supremamente genial esto. Y obviamente, como último clan, por decirlo así. Crono no se va a quedar por fuera. Siendo posiblemente la última extensión de su temporada. De su temporada. Y el crónico le va a dar soporte. Aunque yo en lo personal ya no lo considero tan cáncer. Ya no lo considero tan cáncer. Ya se han nivelado bastante los otros clanes. Ya no. Sigue siendo un clan exageradamente bueno. Pero ya en lo personal ya no lo considero tan cáncer como antes. Así que realmente está supremamente genial. Y pues esperar a ver qué le dan. También se ha revelado que, pues, lo más importante, creería yo. Y es que se han revelado tres reimpresiones que... Que yo digo, what the fuck, en serio. O sea, quieren tirar la casa por la ventana literalmente con esta expansión. Night of Heavenly Decree Altomire. Sí señor, reimpresión de Altomire. Drag Wizard Morphesa. Por favor. Morphesa, reimpresión. Eso es lo que todo mundo lleva esperando desde GVT 0. En serio. O sea, todo mundo lleva esperando eso. Genial, genial. Porque Morphesa es una carta exageradamente costosa actualmente. Sí, es muy buena. Hay que aceptarlo. Son cinco mil gratis. Y te da busco ritual 3, etcétera, etcétera. Pero es que se maman con el precio. Y ni más ni menos. Una de las cartas que tampoco pensé que iba a tener reimpresión. Rikudo, este al dragón Tsukumura-kan. Mitsuki, querido, va a tener una reimpresión. Se mamaron. O sea, se mamaron cosa absurda con esas tres cartas. Realmente genial que hayan decidido reimprimir esas tres cartas. O sea, es lo mejor que le pudieron hacer para esos tres clanes. Son tres cartas jodidas de conseguir. Son tres cartas caras, entre comillas. Así que realmente está muy, pero muy bien. Y obviamente ya lo dije. Que Royal Paradis, Nubatama y Genesis iban a tener soporte. Y obviamente dije que Alto Maier, sí señor. Iba a volver Shiranui en cuestión de Nubatama y Minerva en Genesis. Y como se pueden dar cuenta, apreciar Dios. Qué hermosura de unidades se viene. De primer lugar vemos un Shiranui con seis brazos. Se ve el, perdón la palabra, el puto badass. O sea, what the fuck. Se ve realmente hermoso. La cuestión es, ¿seguirá dominando? ¿O volverá a su esencia? Que es el Aftermath, por decirlo así. ¿Quién sabe? En lo personal, me gustaría que volviera a su esencia Aftermath. Domination me pareció algo realmente genial. Realmente absurdo. Pero en lo personal, me gusta mucho más Aftermath. Creo que le da más consistencia al deck. Sería genial que fuera Aftermath. Igual solamente queda esperar. Ahora, suponiendo que Onimaru Kazumi, o en el lore también, Gastile, le dio los poderes a Shiranui. Y Shiranui por eso puede llegar a dominar. Si se libró de ese poder, podría volver a su anterior forma de ser. Cosa que en lo personal, vuelvo y digo, sería genial. Yo no creo que domine. Yo no creo que vaya a dominar esta unidad. Yo creo que obviamente Onimaru cambió. Así que estaría muy genial. Después, vemos a la grandiosa unidad de Gold Paladine. Oh, what? Ah, no, perdón, perdón. Royal Paladine Ultimate. Onimaru, realmente se ve genial. Ese toque dorado, por eso dije Gold Paladine, ese toque dorado que tiene, es muy genial. O sea, what? Y se ve como más joven, si no estoy mal, o sea, si mis ojos no me fallan. Se ve como muchísimo, pero muchísimo más joven. Pero esa armadura cada vez tiene más, pero se ve realmente genial. Curiosamente, en la parte de aquí, el abdomen no tiene. Pero realmente se ve genial. O sea, wow. Se ve supremamente genial. Y obviamente no podemos dejar de lado a nuestra segunda diosa. Porque todo el mundo ya sabe cuál es la primera. Y si no saben, maldito hereje. No se lo voy a decir. Porque obviamente es de sapiencia mundial quien es nuestra diosa. Nuestra segunda diosa, Minerva. Realmente se ve hermosa. Aunque creo que no tan hermosa como la primera. La primera es bestial. Pero igual se ve supremamente genial. Y recordemos que Minerva, su antigua forma, hacía auto-stand. Así que, si esta llegue a ser un stride. Que posiblemente no lo sea. Yo creo que estos strides van a ser grado 3. Podría ser un stride que le da el vanguard auto-stand. Sería muy roto. Pero habría que esperar a ver. Habría que esperar a ver. Igual, como digo, Minerva es auto-stand. Por lo tanto, posiblemente esta también sea un auto-stand. Pero solamente queda esperar. Y también, como lo mencioné en el streaming. Se había mencionado, yo había escuchado por ahí. Que Crono Jet iba a tener o nueva forma o nueva versión. O sea, no sé si de pronto será como Crono Next. Ay, en serio. Es que se me volvía, bueno, como Groovy. O sea, que es como otra versión alterna. Un stride. O va a ser otra versión alterna de sus grado 3. O sea, hasta el momento van dos. Crono Jet y Crono Jet Dragon G. Faltaría ver si le da una tercera. O es otro de sus strikes. Realmente toca esperar. Pero es que esto se viene muy bueno, muchachos. O sea, en serio, mi Leona. Se viene absurdo. Sí, señores. Y como lo había hecho en el streaming. Y se había revelado. Gise va a tener su propio pack. Y dicen que Gise va a tener seis cartas adicionales. En Rareza Secret. O Generation Rare, algo así. Y obviamente son seis. O sea, no es para nadie un secreto. Que van a ser los seis Ser of Dragon. Eso significa que en un pack de todo el case. Posiblemente de GVT14. Va a estar esto. Gise con sus seis dragones. Ese será el mejor pack del mundo. Obviamente es muy bueno que le saquen reimpresión. Por decirlo así. A los Ser of Dragon. Porque como lo dicen en el streaming. Sus precios están exageradamente altísimos. Cosa que está muy, pero muy bien. Igual obviamente estos van a ser caros. Obviamente van a ser caros. Pero posiblemente no tanto como los anteriores. Creo yo. No sé. Habrá que esperar. Así que lo único que hay que hacer es esperar. Nada más. Bueno mis leones. Y por último. Y no significa que sea lo menos importante. Es más. Creería que es una de las cosas más importantes. Es que GVT14. Es que se anunció nueva serie. GVT14. Y eso significa que por eso. Mejor dicho. Por culpa de eso. Por decirlo así. No se reveló. Muchos productos que van a. Que van a venir en la próximo. En el. En este. En el próximo mes. Mejor dicho. ¿Cuál en este que estoy diciendo? En el próximo mes. Solamente se reveló una cosa. GVT14. Y por culpa de esto. No se revelaron más. Significa que posiblemente. Como lo dije en el streaming. Con sus amigos. Bye bye. Y llegará otro nuevo protagonista. O quien sabe. Siga Crono. Yo no lo creo. Porque. Si no estoy mal. Habían dicho que era la. El arco final. De la era G. Por lo tanto. Significa que van a. A. A crear otro arco. Obviamente. Posiblemente. Con diferentes protagonistas. Y por lo tanto. No revelaron. Y eso. Significa. Que si hay nuevo protagonista. Significa que lo próximo. A. A revelar. En los productos. Van a ser. TDs. O sea. Ustedes saben que normalmente. Cuando se inicia. Una serie. O un arco. Empiezan con TDs. Así que. Es muy posible. Aparte. En ese año. Pues no se ha revelado nada. El último fue el de Link Joker. Así que. Es más posible. De que se revelen. Los. Trialde. Habría que esperar. A ver que clanes son. Realmente. Si. Existe. Trial nuevo. Que lo dudo mucho. Y espero que no haya. Y si. Algún. Clan no protagonista. De pronto. Actualmente. Les llegan a dar. Algún. Usuario. Protagónico. Sería genial. Espaya. Esto. Si. Entonces. Esa es la cuestión. Así que. Habría que esperar. A marzo. Para ver. Espaya. Y mirar a ver. Que nos puede llegar a revelar. Realmente. Nos dejó. Con un hype. Inmenso. Más que con JVD14. Realmente. Esto es absurdo. Bueno. Mis leones. Esto era lo que les quería comentar. Sobre el streaming. Que ustedes saben. Pues uno viéndolo ahí. Uno no entiende ni mierda. De japonés. Así que. Es mejor después. Hacer este tipo de videos. Para informarlos bien. Solamente. Como por el hype. Como por qué. Oh por Dios. O sea. Es que realmente. Me pide mucho. Cuando revelaron eso. Pero bueno. Y también. En estas semanas. Ustedes saben. Que inicio de mes. Empieza. La mod de Bushirat. Y solamente. Se han revelado. Tres cartas. Y tres cartas. De qué. Sí señores. Tres cartas. De Stark. Y empezamos con. Novatsa. Grappler. Extreme Battle. Ninjard. Novagrappler. Una vez por turno. Redaguardia. Con un teblas por uno. Generation Break. Uno. Si es imposible. Cuando esta unidad. Ataca. Si tú tienes un. Mangor con victor. En su nombre. Tú puedes pagar el costo. Si tú lo haces. Escoge una de tus. Otras retaguardias. Están de la. Esa unidad. Y esta unidad. Obtiene más. Dos mil. Hasta el final del turno. Por cada. Carta. En. Tu Jason. O sea. Por favor. Realmente. Está muy genial. Está muy genial. A ver. Es otro auto. Están más. O auto. Están más. Bueno. Si. Un auto. Están para retaguardia. Un stand. Un para retaguardia. Que le viene. Viene a Zazanda. Por ejemplo. A Zazanda. Le vendría. De fruta. Madre. Genial. Y aparte. No es el común. Conte Blas. Por un. Estandeo. Sino. Conte Blas. Por un. Doy. Poder. Cosa que está. Suprema. Pero. Supremamente. Genial. Eso. Realmente. Me gusta mucho. Es muy buena. Para ser una común. O sea. Es realmente buena. Para ser una común. Así que. Ya empezó. Ya se viene. Stargate. Y está cada vez. Más cerca. Que nunca. Así que. Sigamos. Los que esperaban. Link Joker. Y los que no esperaban. Link Joker. Y los que esperaban. Y no esperaban. Y no sé qué mierdas. Digo. Pero. Se reveló. Brat. Of the Mini Worlds. Interpretation. Link Joker. Y esta vez. Es para Messiah. Generation Break 1. Esa unidad. Obtiene 4.000 de poder. Por cada. De tus. Por cada una. De tus cartas. Loqueadas. A ver. Obviamente. Esto es para Messiah. Pues. Obviously. Obviously. My friend. Le da poder. Cosa que. O sea. Por favor. Otra vez Link Joker. Con poder. Pero. O sea. Depende. De. Cuántas. Rata guardias. Tengas. Y tú sabes. Que. Los Vanguard. Normalmente. Las desloquea. Por lo tanto. Bajaría. Su poder. Así que. No está mal. O sea. No estaría mal. No estaría mal. Porque la intención. Es volver a atacar. Y si vuelvo a atacar. Significa que no hay cartas. Loqueadas. Y si no hay cartas. Loqueadas. No gana poder. O sea. No está mal. Está ahí la verdad. Está ahí. Está ahí. Y vamos. Con la última. Dimensional Robo. Pilot. Matthew. Forerunner. Contemplas por una. Y coloca esta unidad. En tu soul. Dimensional Robo. Soul. Perfecto. Revela tres cartas. Del tope de tu ex. Si todas esas cartas. Tiene Dimensional Robo. En diferentes nombres. Coloca uno. De. Poder. Mayor. Con Dimensional Robo. Una de ellas. En tu mano. Y si es una carta. Grado 3. Con un. Perchurch. Y coloca el resto. De cartas reveladas. En la drop zone. A ver. Está bien. Me parece muy bien. Si puede llegar a agregar. Cualquier carta Dimensional Robo. Es un 1x1. Y si agregas un grado 3. Counter Charge. Y se va al soul. Cosa que. Pues. Está bien. La verdad. Está muy bien. Pero. Ganarle a Diehawk. Nunca. O sea. Diehawk. Aunque te hagas un minus. Por decirlo así. Hacer strike. Cuando el oponente. Está en grado 2. No tiene nombre. O sea. No tiene nombre. Realmente. Eso es algo supremamente bastardo. No tiene nombre. Pero está bonita. Está muy bonita. Realmente. Aguanta mucho. Y. Si esas cartas. Se dan a la drop zone. Significa que les van a dar algo. Para recuperar de la drop zone. O de pronto. Pues la era legión. Habrá que esperar. Pero realmente. Está muy bonita esta carta. Así que muchachos. No fue más por este video. Realmente quería decir. Sobre lo del streaming. Y ya de paso. Apareció lo de la Motley Bushy Rat. Que solamente fueron 3 carticas. Y están geniales. La verdad. Están interesantes. Esas carticas. Igual. Ya queda poco. O sea. Es que ya en un mes. Se empiezan a revelar lo de GVT 14. En un mes. Un poco más de un mes. Estamos a 7 de diciembre. La expansión. De Stargate. Sale como el 20 y algo. O de enero. O 15 y algo. O algo así. Así que. Estamos cada vez más cerca. De GVT 14. Así que el tiempo pasa volando. O sea. El tiempo pasa volando. Ayer me acuerdo. Que habían revelado el streaming. El Sawaking en Soy. Ya lo tenemos completo. Maldita sea. Realmente. Como pasa el tiempo. Así que. No sé nada más muchachos. Like. Suscríbete. Comparta. Y comenta. Que esperas en GVT 14. Que carta en especial. O que deck en especial. O que a que tipo. O que carta. No sé. Que triple carados. Esperan ustedes. De GVT 14. Así que. No sé nada más. Nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.